¿Estás soltero? ¿Sí o no? La vida sentimental de Pancho Rodríguez siempre ha llamado la atención de sus fieles admiradores. La última relación del chileno fue con Tefalosa y muchos pensaron que llegarían al altar, pero no. Es el sueño de toda mujer, pero en realidad no creo en los matrimonios. No creo que ni un anillo te da la seguridad de la felicidad. Pancho y Tefa se separaron y ahora cada uno hace su vida. Ese miércoles el chileno se presentó en el programa En Boca de Todos y participó en la secuencia de Brunel La Horna. Es que... ¡Ay, Brunel! ¡Ay, no! ¿Por qué? Es que estoy... Bueno, ¿algo que le quieras decir? No, nada, que estoy muy feliz, en verdad. ¡No, casi, casi! Brunel La le consultó a Pancho sobre su actual estado sentimental. ¿Estás soltero o ya encontró el amor? ¿Estás soltero? ¿Sí o no? ¡Ay, Brunel! Estoy tranquilo, en paz, feliz, expresó Pancho en el programa. Estoy tranquilo, estoy en paz. ¿Estás feliz? Estoy feliz. ¡Estás más en paz! ¡Mi gentita linda! Oye, nada, quiero agradecerles de corazón por todos los mensajitos que me están enviando por el estreno de mi nueva canción TikTok. Nada, contarles que ya no paramos, ya tengo el equipo armado, ya vamos a empezar a soltar. Los fans consideran que son una pareja tóxica y necesitan alejarse para conocer a nuevas personas. Sin embargo, la última decisión le compete a Tefe y Pancho. ¡Hola! ¡Hola, Rafi! ¡Qué fringes! ¡Lo llevas en una... en una... en una... en una... en una... en una... Y... Y lo he visto en muchas personas. Que me han traicionado. O no solamente a mí, sino en la vida. Eh... Pro por YouTube.